... Señoras y señores, última parte de la rueda de prensa. Tenemos al jugador del partido, Lionel Messi. Enhorabuena por la victoria, por ser jugador del partido. Vamos a las preguntas. Últimas tres preguntas de hoy. ¿Primera, en primera fila? Hola Leo, acá Germán Carrara para Volavip. Felicitaciones antes que nada. Gracias. Recién Scaloni hizo referencia a la tensión que se vivieron en las horas previas al partido de hoy. ¿Cómo lo viviste vos y cómo quedaron después de la victoria para la última fecha? Gracias. Bueno, la verdad que lo vivimos con mucha bronca estos días después de haber tenido el resultado que tuvimos, de haber iniciado el Mundial perdiendo, una cosa que no lo esperábamos. Y la verdad que se hicieron largos los días. Teníamos ganas de volver a tener la oportunidad de cambiar la situación. Sabíamos que era un partido al límite porque si no ganábamos hoy ya estaba. Y también sabíamos que ganando hoy volvíamos a acomodarnos y a depender de nosotros. Y bueno, por suerte pudimos tener la victoria. Y obviamente fue un descargo para todo el vestuario y una alegría porque da tranquilidad al volver a depender de nosotros. Siguiente pregunta, a primera fila. Leo, felicitaciones por la victoria. Martín Saurral de Bargan al 26. El Tata dijo que no tuviste espacios de tres cuartos de cancha para adelante. ¿Cómo te sentiste en el partido y cuál fue la clave para tu gol? Bueno, creo que el primer tiempo fue difícil por la situación, la necesidad. Nosotros por ahí no volvimos a acelerar por un momento y no encontrábamos los espacios. No movíamos la pelota de un lado a otro. Pero normal por la situación que no estábamos jugando. En el segundo tiempo creo que lo empezamos a hacer y hasta el gol volvimos a hacer lo que hace mucho tiempo somos y tener posiciones largas. Ahí creo que es donde empecé a tener espacio entre líneas, donde empezamos a encontrar pelota más cerca del área y hacer nuestro juego. Después con el gol vuelvo a cambiar el partido porque, repito, la situación te lleva a querer defender el resultado porque faltaba poco. Y nosotros teníamos la necesidad de ganar, pero bueno, era un partido que se tenía que jugar de esta manera, que había que sacarlo adelante, que había que ganar para la tranquilidad de todo y para volver a empezar. Volver a hacer lo que, como dije recién, somos nosotros desde hace mucho tiempo y afrontar el partido de Polonia de otra manera. Obviamente, al final, el golazo de Enzo ya termina el partido. Y última pregunta por parte de la segunda fila, por favor. Gracias, Stavio Petrich para relatores con Víctor Hugo. Scaloni, bueno, felicitaciones. Scaloni dijo hace un ratito que en el entretiempo les pidió paciencia. Quiero saber qué dijiste vos a los chicos, a tus compañeros, si fuiste en esa misma línea de tener paciencia. Y una reflexión para Enzo Fernández, que bueno, es un jugador muy joven y jugó como si estuviera en el patio de su casa. Gracias. No, creo que nosotros también éramos conscientes de que teníamos que bajar una marcha y jugar con más tranquilidad. Sabíamos que estábamos acelerando la jugada demasiado y cometíamos el error de no ir de un lado a otro para después encontrar adentro. Y bueno, creo que nosotros también éramos conscientes de eso, pero la situación te lleva... A jugar de esa manera, ¿no? Y después de eso a mí no me sorprende porque lo conozco y lo veo entrenar todos los días. Juega en contra también en Champions, la verdad que se lo merece porque es un chico espectacular, es un jugador importantísimo para nosotros, como todos los que están en este grupo. Y bueno, muy feliz por él y por nosotros que nos dio la tranquilidad de ese 2-0. Muchísimas gracias Leo, esto concluye la rueda de prensa de esta noche. Gracias. 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 Gracias.